Aquí estamos remando en el circuito Pirco Mayo Sur, entramos en una hermosa laguna con los chicos, las chicas que se animaron a remar con nosotros y bueno, escuchamos ya a una familia de carayá, estamos viendo muchas aves, está espectacular la mañana invitando a todo el mundo a que se sume a estas aventuras en familia, en grupo de amigos, amigas, aquí en el web, Florinda la Linda.